Vigía del Fuerte es un municipio que está dentro de la selva, a orillas del río Atrato, allá hay buen trato. 49 jóvenes de los grados 10 y 11 del municipio Vigía del Fuerte, uno de los más pobres de Antioquia, están realizando una pasantía certificada en agroforestería y evanistería. Esto es un trabajo unido entre lo que es la gobernación de Antioquia, el SENA, la alcaldía de Vigía y otros estamentos que están acompañando los sueños y el deseo de transformación que quieren nuestros jóvenes. Lo principal es capacitarme al máximo, tratar de aprovechar mucho esta oportunidad y posteriormente tratar de aprovechar esos recursos que tenemos en Vigía del Fuerte. Vigía del Fuerte es un municipio con un gran potencial maderero. Está a 300 kilómetros de Medellín y llegar a este lugar puede tomar cerca de 24 horas. Hay escuelas y hay colegios para que la gente pero con la mente y haga realidad sus sueños.